Bienvenidos a este, su podcast semanal favorito, bueno y a veces hasta doble a la semana. ¿Cómo estás Oscar? Muy bien, muy contento, estamos completamente en vivo en este live. Vamos a estar hasta la mitad del podcast, vamos a cortar y amigos que nos están viendo y escuchando en este momento, pues el jueves pueden escuchar el podcast completo, en su versión entera. Hoy no vamos a hablar de cochinadas, Oscar. ¿No vamos a hablar de cochinadas? Bueno, sí, pero no, no como la vez pasada, que por cierto, nos vio muchísima gente y nos emocionó un montón. ¿Por qué? ¿Pero hablamos de qué? De la prima de Tere. De la que hizo la película en el metro. Exactamente. Pero ya son noticias pasadas, ¿no? Ya son viejas, ahorita ya hay puras cosas feas, ¿no? Tristes. Exacto, esa ya no hay como esa película maravillosa que hicieron en el metro. Si alguien tiene el video, que lo role, ¿no? La verdad. Sí, luego te lo paso. Bueno, vámonos primero, vamos a hablar de Betty la fea, la historia continúa. Oscar, ¿tú viste Betty la fea, la original? Este, no vi, o sea, sé todo. La ubicas igual que yo, ajá. Yo vi la fea más bella, que fue la versión que hicieron aquí en México con Angélica Vale y Jaime Camil, y la disfrutaba un montón. Pero ahora que empecé a ver la historia continúa, que está en Prime Video, está muy padre que te avientan como un resumen bastante bueno de todo lo que pasó. Sí, sí, sí. Lo vi. Y creo que todos teníamos como un poco la idea de cómo era Betty la fea, la colombiana, la original, pues por los memes, por este, clipsillos y así. Sí. Entonces, pues bueno, hay dos episodios ahorita en Prime Video, y la historia empieza con qué fue después de la boda de don Fernando y Betty. Ajá. Y Betty, ¿no? Que se supone que se casan, tienen una hija, se pelean porque ella cree que él le fue infiel, y entonces se separan. Y la serie empieza cuando la hija de ambos regresa de estudiar de Canadá, si no me equivoco, Canadá o Estados Unidos, y la empresa de con moda está a punto de morir. Betty ya no es la presidenta, y entonces ahí arranca todo. Y se supone que lo que vamos a ver en esta temporada es cómo es sobre todo la hija de ambos y cómo es la relación de Betty con su hija, que al parecer no es muy buena porque la familia de Fernando pues la consiente mucho y Betty quiere ser buena madre. Este tipo típico, pues me atrevería a decir como drama latinoamericano, ¿no? Muchas veces de las parejas que se separan. Me parece que está bien hecha en el sentido de que, a pesar de que se siente con chistes viejos, entiendes por qué funciona, por qué es la continuación de la anterior. La hija se llama Juanita, se supone que es este... No, se llama Camila, ¿no? Mila. ¿Mila? ¿No era Juanita? No, Camila. Camila es la actriz. Mila es la hija de Betty. Tú, 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 tú. Yo los nombres no son muy buenas, pero es bastante odiosita la chamaca, ¿no? O sea, siento que va a ser como complicado. ¿A ti qué te pareció, Oscar? Este, mira, antes que nada hay una serie que fue como una especie como de miniserie entre Betty la Fea, la original de Colombia, y esta que se acomoda, ¿no? De repente veía tweets que eran muy divertidos que decían no valoramos a Ecomoda en su momento, después de ver estos dos capítulos. Un poco como trolleando lo que acaban de presentar en Amazon Prime. Yo no fui fan de la primera, entiendo, y bueno, estuve investigando, y obviamente, ¿quién? ¿No? ¿Quién no vivió aquí en la Tierra? Cultura común. Exacto, no, este, es la única persona que no pudo haberse enterado del fenómeno que fue Betty la Fea, que arrancó, de hecho, muchas versiones. Vi algunas cosas de Oglebetti, que fue la serie que produjo Salma Hayek con América Ferrara en Estados Unidos, que produjo Pepe Tamés también, y bueno, la que hizo Angélica Vale aquí en México. La verdad, la Angélica Vale no la vi. Híjole, yo la disfrutaba un montón. Lo único que había visto yo era pedazos de la colombiana. Ah, ok, ok. Porque los colombianos tienen una forma de hablar, amigos, fantástica, que a mí me encanta, la verdad. ¿Tú me siento tan poco personal, de pronto, de que se hablen tanto de usted? Pero lo dicen, no lo dicen como lo decimos aquí en México, el usted. No, 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 claro. Porque el usted aquí en México le damos como, que ya casi nadie habla de usted aquí, pero es como de autoridad, ¿no?, aquí en México. Y ellos lo tienen como parte de su lenguaje. O sea, no me brinca a mí el usted, pues, de los colombianos. Había visto algunas cosas. Obviamente no es la telenovela completa, amigos, porque la verdad son pocas las que he visto telenovelas. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí. Mira, aquí está lo que te decía. Sí, se llama Mila, es el personaje y Juanita Molina es la actriz. Exacto. Ahí tenía yo mi cruce de cables. Hay algo, hay dos cosas. La primera es que Betty la Fea, la historia continúa, que produce Prime Video. Primero, hay que felicitar para reunir al reparto, porque imagínate, esto fue hace 25 años. En la historia han pasado 20, pero realmente hace 25 años del original de Betty la Fea. Qué bien se conserva la gente colombiana, qué bruto, ¿eh? Solamente por el don Armando por las canas, pero si no. Pero están, o sea, están idénticos de Ana María Orozco también. O sea, vaya, se ve que ha pasado el tiempo, pero no se ven golpeados. No solamente... No saben como nosotros en dos años de Gale Hicks. No solamente ellos, sino el resto, porque aparte son muchos personajes en la telenovela original. Tengo entendido que también hubo mucho shock, porque mataron a varios. Entre ellos, bueno, hay una... La muerte es el arranque, sin develarles quienes no han visto los dos capítulos de Betty la Fea, la historia continúa. Es un funeral el que reúne a estos personajes. Tú la ves cañón, ¿verdad, Tere? Tere, eres súper. Fuiste muy fan de la primera. ¿Y ya viste estos nuevos? ¿No has visto estos nuevos? Te viste a ver, te estabas así a las 12 de la noche. Pero estabas de vacaciones en Chicago, ¿verdad? Estaba en un centro de rehabilitación. Estaba en un centro de rehabilitación. Pero ella dice que vacaciones. Entonces, hay algo, denota mucho dinero, o sea, denota que es una serie que tiene recursos. No, obviamente, como la que va a tener ahora La Casa de los Espíritus, pero vaya, no es una telenovela, ¿no? Es una telenovela común. De hecho, la primera era tan rústica que creo que tenían dos sets nada más y que casi todo era improvisación. A partir de esos dos sets y luego ya fue creciendo porque se fue haciendo popular la serie. Pero al principio, realmente, prácticamente eran dos sets nada más. La pluma, quiero decir, el autor detrás del fenómeno es Fernando Gaitán, que no solamente es un gran escritor de este fenómeno, o sea, realmente no fue su único éxito, sino que ha escrito muchísimas telenovelas que fueron, boom, entre ellas, Café con una mamá de mujer. Fernando Gaitán ya falleció, entonces no está ahí. Quienes están involucrados en esta serie y de muy buena fuente, sé que no quisieron tener contacto con el equipo literario de las primeras, ni de la primera ni de Cómoda. De hecho, el director de escena de la original vive y, pues, no requirieron de sus servicios. Entonces, el shock más grande es la muerte de la mamá de Betty, porque no la vemos, que es un personaje muy importante en la serie y aquí simplemente no aparece y la excusan, ¿no? La ausencia de Stacterys, pues, no sabemos por qué no. A lo mejor no se puso de acuerdo con los barros, ¿no? Pero no aparece. Ahora, hay algo que me brinca de esta serie. Digo, hemos visto dos episodios nada más. Entiendo que quieran conservar el espíritu de lo original, pero realmente no podemos ser las mismas personas 20 años después. O sea, no podemos comportarnos de la misma manera, aunque sé que esto es una casi farsa y en las casi farsas se dicen muchas verdades y es padrísimo el género, pero a mí me brinca. O sea, no puedo ver personajes que yo sé que existieron hace 20 años y que también en su realidad, no es el chavo del ocho, si me entiendes. O sea, en su mundo, en su universo, pasó el tiempo. Y que sigan teniendo, hablando igual. Por ejemplo, esta cosa de Ana María, de la actriz de Afearse, cuando ya habíamos visto como una evolución. Obviamente los conceptos de la belleza han cambiado muchísimo. O sea, no es lo mismo una serie hace 20, 25 años que hoy en día. Sí, me llama la atención que digas, o sea, tanto esto como lo que comentabas antes de que los escritores de las pasadas no estuvieron involucrados en esta, porque se siente como con los mismos tintes, que a mí justo es lo que me cuesta trabajo, que siento que la comedia ya evolucionó. Yo creo que debió haber sido como un brief, ¿no? Es decir, tiene que sonar como la primera, porque realmente así es el éxito, ¿no? Y ahorita que dices hasta sonar, o sea, hasta los efectos de audio, cuando Betty se siente y lee su diario, se siente viejo y sí me brinca, pero no me molesta porque sí se siente como una continuación. Y están muy bien conservados los actores, pero realmente no es para que actúen así. O sea, los personajes me refiero. Entonces parece más al chavo del ocho, ¿no? Ahora, la hija es como el Jar Jar Binks, ¿no? Del universo de Lucas. No cae mal lo que le sigue. Pobre chava, la verdad. O sea, pobrecita porque la aventaron al ruedo. La aventaron al ruedo y la niña tiene chamuco. O sea, realmente cae muy mal. Sí, sí, cae gordísima. Es odiosa, es odiosa. Y aparte, ¿cómo puede ser una niña tan antipática cuando sus papás son tan cagados? Porque los dos son muy simpáticos. Y luego no quiere a Betty, papá, para acabarle de chingar, si me entiendes. Sí trata muy mal a su mamá. No le dice mamá para empezar, ¿no? Exacto. Beatriz. Le dice Beatriz, es correcto. Eso sí es un punto que creo que es muy importante. Y luego la otra, el rollo de la inclusión, que ya me hicieron una lesbiana, ¿verdad? Y apareció una chava que es lesbiana. No hay bronca, pero no era, ¿no? En la original. Es que no la habían dejado. O que aparezcan ahí en los comentarios si era original. Y luego, una señora que la hacen toda fit, que es del grupo de Betty, obviamente. Estoy hablando de Comoda, ¿no? De los personajes, exacto. Una chava que la hace muy fit ahora, ¿no? Que hace ayuno intermitente. Sí tiene sus chistes cagados. Te digo que a mí me parece que está bien hecha. Pero, pero no sé. Creo que también debieron haber presentado la evolución de los personajes con respecto al tiempo. Pero siento que tal vez tú y yo no somos el target. Totalmente, no. O sea, Tere, que la conoce toda, como que a lo mejor siente amor. Es que, amigo, tienen que ver la cara de Tere. Está salivando. Sí. O sea, estoy contando y veo la cara de Tere de impacto. Es como cuando hablamos de Shrek 5 y yo salivo y tú dices, llévenla a un psiquiátrico. De Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4. Pero vaya, o sea, sé que va a ser un trancazo. Sí, 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 sí. Le apostaron muy bien por ahí. Siento que va a ser un trancazo. Mañana nos vamos a la Comic Con, por cierto. No te vas. Bueno, ya estamos en la Comic Con, amigos. Cuando ustedes escuchen y vean esto. Bueno, quienes nos están viendo en el live, mañana me voy a la Comic Con. Quienes nos están escuchando, yo ya estoy, exactamente. Es como Back to the Future. Yo ya estoy en San Diego. Para quienes nos ven hoy, mañana y pasado, yo igual voy a seguir aquí en mi casita. Pero oye, mira, ya confirmados, amigos, voy al panel de The Voice. O sea, estoy hasta nervioso, ya sabes. Estás alivándote. Me duele la panza. Ahí se cuenta, es como Tere escuchando de Betty la Fea. Yo así voy a estar escuchando. Imagínate el panel de The Voice. Va a ser una locura. Va a ser una locura. Y el que hicieron aquí en CCXP, que no es para nada lo que hacen allá, fue una locura. Imagínate. Es que, por cierto, qué bien terminó The Voice. Sí, sí. Ahora, la mala noticia es que creo que termina en el 26. O sea, la siguiente temporada, que es el final, termina en el 2026. Sabrá Dios y vivamos para eso. Ahí vienen las nuevas variantes del COVID, güey. O sea, si me entiendes, deberían de soltar. Si ya la grabaron, deberían haber soltado toda. ¿Qué no están viendo las noticias de medicina, amigos? Del cambio climático. Del cambio climático, es correcto. Luego voy a ir a The Rings of Power, también. Haces un live desde ahí, Oscar. Puedo hacer un live. Nos conectamos, Arturo. Podemos hacer un join live entre... No, ¿verdad? Ya me hizo cara... Amigos, me hizo cara el productor de qué estupidez estás diciendo, ¿verdad? No, sí, sí puede. Al aire. Si no, no seas conmigo. Que lo checamos, dice. Que lo checamos. Pero bueno, ustedes se lo pierden. Voy a ver. Luego voy a... El pingüino. También a la presentación del pingüino. ¿Más? Es correcto. Y luego voy a... Bueno. Estoy haciendo todavía... Es que no quiero decir, porque luego... Se sale. Hay unos colegas que van a ir y no tienen acceso y son capaces de hacerme vudú. Si me entiendes, de verdad. Son tan mala leche. Te van a invitar a cenar. Te va a dar diarrea. Que estoy seguro que pueden hacer magia negra por ahí. Entonces, mejor les vamos a contar, porque creo que también va Mr. X. Déjalo. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas, amigos. Pero bueno. Lady in the Lake, Oscar. ¿Qué te pareció esta producción? Ahí les va. Lady in the Lake, amigos. Es una serie que produce Apple TV Plus, que por cierto están en graves problemas porque han invertido muchísimo dinero en sus series y no ha sido muy redituable. Y van a, creo, a reestructurar su manera de producir. Porque estaban diciendo que todos los views de un año de Apple TV no se comparan a los views un día en Netflix. ¿Un día? Pensé que ibas a decir una semana. No, un día. También tienen menos producciones. Creo que se están exagerando. Y tienen mucho menos producciones. O sea, no por eso, amigos, vamos a decir que las producciones de Netflix están bien hechas porque... Fíjate que ahorita, nada más rápido que lo decías, Oscar, estuve platicando con un par de amigos que son guionistas y todo sobre las películas mierda que está sacando Netflix, de las que hemos hablado aquí largo y tendido. Y decían que se dice por ahí que Netflix sabe que sus películas son... Que la gente ya no las está viendo, que están en el celular mientras las escucha. Entonces, que tiene que ser un chit chat que hace que las películas no puedan profundizar mucho. No, me queda claro. Pero yo me estoy dando cuenta que sí se siente así. Me queda claro que no tienen mucho conflicto, la verdad. Pero bueno, estaban en problemas. Y también lo que ha hecho Apple TV Plus es adoptar proyectos que son muy personales de superestrellas y de muy buenos actores, como es el caso de Jake Gyllenhaal, que creo que Presunto Inocente es la serie más exitosa que hay en su catálogo. Ya anunciaron la segunda temporada, por cierto. Pero esta es la de Natalie Portman, La Dama del Lago. La Dama del Lago está basada en un libro, como la gran mayoría de estas ficciones. ¿Qué me pareció? Me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho, pero tengo que advertirle al público que no es nada nuevo. A mí el primer capítulo me costó mucho trabajo. Yo lo confieso. El primero me costó entrarle. Ahora sí que la trama, amigos, en general de La Dama del Lago está situado principalmente en la década de los 60, aunque hay algunos flashbacks de los 40 también. Que son muy importantes porque contextualizan la acción. De dos mujeres en dos universos distintos, podemos decirlo así. Una es un personaje, es una mujer judía de descendencia judía y otra es una mujer afroamericana. Viven en Baltimore. Y lo único que las une a estas mujeres es que son dos personajes que no están contentos con su circunstancia. O sea, no están contentas con el rol que está, que la sociedad está esperando de ellas. No, que si hoy en día podemos hablar de machismo, de que no hay equidad, pago, que no hay equidad de oportunidad. Imagínate en los 60 en Baltimore. O sea, realmente era, era muy extraño que una mujer tuviera una carrera profesión, como profesionista. Y el personaje que interpreta Natalie Portman es una mujer que tiene una casa armada, tiene juega, o sea, le entró a la convención de armar su familia. Pero ella tiene este deseo frustrado de querer ser periodista. Y eso a mí, de entrada, pues ya me ganó, porque a mí la vocación del periodismo me parece una profesión muy romántica, que cada vez está desapareciendo. Ahora con las redes sociales, todos somos periodistas ya, ¿no? O nos creemos periodistas. Pero esta mujer realmente sí le crees que tiene... Que era lo que quería en la vida. Exacto, y que no. Y sabes qué, todavía me da la impresión de que es buena. O sea, que es una mujer que puede ser una muy buena periodista por la pasión con la que vive el asunto. Y a partir del asesinato de una jovencita... De la comunidad judía. De la comunidad. Qué raro, ¿no, amigos? Esto es ciencia ficción. Estas mujeres ven la oportunidad en este crimen que se tiene que resolver y que vaya, es como la columna vertebral de la historia, de salir de sus contextos y poder hacer sus sueños realidad, al grado de que, por ejemplo, no voy a develar cosas que no ven en el tráiler, por ejemplo, pero si es el personaje que interpreta a Natalie Portman, deja a su familia, ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo creo que cuesta un poquito de trabajo engancharte, pero sí es una serie que yo recomiendo. Precisamente, a mí me costó trabajo engancharme en el primer episodio, como que la convención me costó. Me parece que está muy inteligentemente armada. Hay escenas donde las dos están como dando una conferencia y de repente ya no sabes en cuál está quién y dices, ah, ya entendí, ¿no? Eso es importante, amigos, que tiene elementos un poco surrealistas. Sí. O sea, que no es una ficción convencional, ¿no? Sí. También toca mucho el tema de la segregación. A mí, no sé si me costó un poco de trabajo. El segundo ya se me pasó mucho más rápido. El primero nada más. No sé si me costó trabajo a la hora de entrarle, porque siento que es una serie que trata muchos diferentes tipos de violencia. Y entonces, a lo mejor yo no estaba en un momento para entrarle a cosas violentas, porque no son asesinos seriales y mis realities que me gustan. Pero, o sea, tienes el... O sea, habla de las desaparecidas, ¿no? De la violencia hacia las madres de familia en los sesentas. De la violencia hacia los trabajadores, de la segregación, de las violencias a las mismas mujeres, las razas, las ideologías. Como que siento que fueron muchas cosas, a lo mejor para mí en ese momento, en este discurso de odio. Sin embargo, Natalie Portman está espectacular. Lo que yo siempre he dicho en las series de Apple TV Plus es que la producción está muy bien hecha y sí la voy a seguir viendo, pero no me pasó como, por ejemplo, con Se presume Inocente, que necesitaba el siguiente este, lo acabé y dije, ok, a ver qué pasa, pero no me generó esa adicción. Incito, puede ser nada más a mí por todos estos temas que me pareció que me estaban tratando de meter, pero visualmente es muy hermosa, Oscar. Sí, sobre todo, se me había olvidado mencionarles, amigos, la puesta en escena de la serie es increíble porque sí es muy atípica, no es la serie común que podemos ver de policiaca. La directora hizo una película que se llama Honey Boy con Shia LaBeouf, es muy joven también la directora y tiene un asunto visual, ella es DJ también, entonces imagínate, todo eso lo ves en la serie, o sea, se ve que hay un artista detrás del concepto. Un poco convencional, ¿no? Es correcto la manera que está contando la historia, a mí me gusta mucho, la verdad, la pueden ver en Apple TV Plus, Dama del Lago, y vaya, sí, es un vehículo de lucimiento para Natalie Portman. Tengo entendido que la compañera de ella en un principio era Lupita Ñongo, pero me parece que nuestra compatriota puede ser un poco complicada a veces. Ah, sí, yo pensé que se había ido a un lugar en silencio o algo así. Hubo diferencias y entra esta actrizaza que se llama Moses Ingram, está espectacular en la serie. Y aparte cuando dice que su mamá le dijo que tenía que verse siempre bien todo el tiempo y la ves todo el tiempo impecable, eso está padrísimo. Pero bueno, vámonos con los comentarios el día de hoy antes de terminar este live. Tenemos en Spotify, pusimos en el Spotify, en el episodio de las películas controvertidas, Clan Diag dijo, amo escucharlos con Nicolás, son geniales juntos, Varias de las pelis no las he visto, buscaré algunas, no creo que todas. Sí, ya vi, ya llegué a mi casa a hacer la tarea después del episodio de Nico, mi querido Oscar, y también tengo ahora imágenes en mi cabeza que nunca olvidé. ¿Vieron? ¿Tú también la viste? Yo sí la vi. ¿No vieron? ¿Dónde la encontraste? La encontré en internet en mis páginas de confianza. Ah, en tus páginas esas de... No, esas páginas que agarras... Creo que era la película y me metía a ver otras cosas. Sífilis, cuando estás viendo el episodio, te da gonorrea, es correcto. La tuve que ver en dos partes. Bueno, Historia Americana X es grandiosa, mon, anímate, la verdad vale la pena por la historia tan increíble. Sí, solo no la repetiría. Abrazos a los tres. Luego, Jorge Alejandro Íñiguez Martín dice, me gusta escucharlos, pero cuando invitan a Nicolás Alvarado, me gusta más. Estuvo muy bueno. Estuvo sabroso, te digo que salí a hacer la tarea. Eric Tejeda dice, qué pinche episodio tan brutal, los admiro a los tres. Y luego, ahí les va amigos, esto es como Pregunta Cosmo. Película perfecta para ver un día lluvioso. Aquí les sale el lado a todos, ¿no? El lado romántico. Domántico. Nicolás Alvarado. Magnolia. Magnolia. Nico siendo Nico. Pero es que sabes que ahí que llueve, no llueve agua, llueve ranas, obviamente. O sea, ¿qué puedes esperar de Nicolás? O sea, no puede ser normal. The Urban Drunk Teenage Panda, Only Lovers Left Alive. Películón loco, es de vampiros, de Jim Jarmusch. En serio no la he visto, la voy a ver. Uy, padrísimo, porque aparte tiene como un tono medio de sitcom, a propósito, increíble. Xavi, 85, Los Soñadores. Bueno, esa película la puedo ver y volver a ver y volver a ver. De hecho, mi screensaver eran los tres, que era Eva Green, era Michael Pitt y era Louis Garrel. Klandia, Los Puentes de Madison. Esa sí se me hace un poquito cursi, la verdad. Nidia, guión bajo AM, hacer maratón ya sea de Star Wars o El Señor de los Anillos. Yo, la verdad, no aguanto el maratón del Señor de los Anillos. Yo justo te iba a decir que cuando vi el maratón de Los Señores de los Anillos con las versiones extendidas, cuando me dijeron a mi esposo, vamos a hacer. Es una hueva brutal, ¿no? No, es tan buenísimo. O sea, yo justo dije, o sea, me imaginaba la versión extendida que iba a ser. Pacheca, pues a lo mejor, pero. Enamorada, Oscar, eso fue. Ah, enamorada. Es que sí, tu marido sí es súper fan, ¿verdad? Sí, pensé que iban a ser más escenas así como de bosques y encuadres. Pero tienen sus momentos favoritos para planchar, ya sabes, viéndola. Luego me tienes que mandar. Te voy a decir en qué escena El Señor de los Anillos tienes que llegar. ¿Cuáles son las secuencias exactas? Las secuencias climáticas, amigos. Climáticas. Y no precisamente de historia, ¿no? Es por la música. Exacto, exacto. Oscar, no te metas en tus producciones. Exacto. Bueno, yo te paso mis momentos climáticos. Te falta hablar. Y luego también de este, Enne Viascan de Princess Bride, que es un peliculón loco. Sí, luego escena satisfactoria en cine o TV. Y no, no les voy a hablar de la climática. ¿Satisfacciona sexual? ¿Están hablando de sexualidad? O todavía no. Javi85, ver a toda la familia bailando Super Freak en Pequeña Miss Sunshine. Ese sí me dio cringe, la verdad. Sí está un poco cringe. Elías Ramón cincuenta y cinco. El balanceo de Gwen y Miles cuando se reencuentran en Spider-Man Across the Spider. Ah, eso sí, estoy de acuerdo. El varón rampante Darth Vader partiendo madres en Rogue One. Totalmente de acuerdo. Hermano madura Kim Wexler visitando a Saul Goodman en prisión para fumarse un puchito a solas. Eso es cine. Popov dice Luna... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo puedo decir así, señor productor? Ay, güey, está buenísimo. Popov dice Luna Bella en el metro. Sí es satisfactoria, ¿eh? Para nosotros, para ella o para los salpicados. O sea, es que, amigos, chequen la pregunta. ¿Qué película es la más satisfactoria? Es ella. Bella en el metro. Sí, sí, lo es. Pasa en el link, carajo. Negrísima, 2905. Cuando nacen los dragones de Daenerys, de parte de mi novio. Yo sigo pensando. Aprovechando, suban más podcast más seguidos hasta el jueves. Es mucho esperar. Pues mira, nuestro productor nos puede... Que nos paguen más. Exacto. En el viazcan, dice, varias. Cuando Truman se despide de la audiencia... Yo sí grabo, porque nos paguen más. ...de Truman Show, yo estoy contigo. Ok. Este... Ok, me perdí. Cuando Gollum y el anillo caen en la lava de Mordor, en Scarface, say hello to my little friend. Eric Tejeda dice, justo esta que se ve en el post. También cuando Darth Vader mata al emperador. Y por último, Habita2904 dice, es que no ven novelas coreanas. A ver, ¿cuál estás viendo, Tere, ahora? Si esta eres tú, no te hagas. Sí, eres tú. Oye, ¿qué novela coreana estás viendo ahorita? No estás viendo nada de Corea. Oye, pero siento que hay bastantes, ¿no? Muchísimas. En Netflix ahora. Pero están en el top 10 siempre, ¿no? Aquí dice... A ver, amigos, ¿qué novelas coreanas no se hagan, eh? Dice, el K-drama, cásate con mi esposo. Bueno, amigos, ¿qué? ¿Hablamos de Casa de los Famosos o no? Vamos a hablar de Casa de los Famosos. A ver, vas, voy, vas. A ver, vas tú. ¿Qué has visto? Estamos grabando, estamos haciendo este live, amigos, en martes. No sabemos qué va a hacer hoy en la noche. Esto empezó el domingo. No sabemos qué va a pasar. ¿Vas a ver el resumen de hoy en la noche? Voy a ver el resumen de hoy en la noche porque estoy comprometida con mi trabajo. Es que está muy cabrón porque sí está muy padre la ceremonia que haces. Tómate tu ribotril, tus gotitas de ribotril, y empieza a ver el resumen de la Casa de los Famosos y solito te quedas dormido. Bien, cabrón, no terminas nada más a verlo. Vi el resumen y luego en TikTok me aparecieron muchos videos y me parece sensacional qué mala persona soy que vengan los haters. Las bromas que le están haciendo a Mario Besares. Cuando Mario entra y dice, nos volvieron a encerrar, ¿no? Y luego cuando están ahí dicen, Mario, voy al baño. Y dicen, Mario, se fue al baño, Mario, se fue al baño. Me hicieron reír muchísimo con esas cosas. La neta. ¿Y tus favoritos? ¿Mis favoritos? Ay, es que ninguno es así como que me caiga. O sea, no hay una Wendy Guevara, ¿verdad? No hay una Wendy Guevara que sorprenda. No ha aparecido a Wendy Guevara todavía. No. ¿Tu favorito o tú? Siento que Mariana Echeverría me cae increíble. La verdad. O sea, la conozco de la vida. O sea, no es mi íntima amiga, pero ahora siento que es mi amiga después de estarla viendo desde el domingo hasta martes. Me cae muy bien Mariana. La verdad es muy simpática y es buena persona y como muy honesta. Y eso me cae muy bien de la gente. Y luego me van a afunar, lo sé. Pero Adrián Marcelo se me hace muy chistoso. O sea, yo la verdad lo he visto. No quiero decirles que consumo todos sus contenidos, pero... Pero lo que has visto te gusta. Sí, la verdad. Sí se me hace muy chistoso. Muy chistoso. O sea, sí tiene un sentido el humor. Siento que es muy pasado y muy escatológico y lo que quieras. Pero sí me da risa algunas cosas, no todas, tengo que decirlo. Tiene que salirse como de la misma línea. Luego, estoy muy sorprendido porque yo pensé que Channing Berman iba a salir votando y siento que es de las más simpáticas. Es que eso tiene este reality que no sabes finalmente qué vas a ver. Entonces, el experimento, que es 1984 obviamente, el experimento es muy divertido. Porque sí, esta mezcla de personalidades, este choque de temperamentos, pues puede provocar o no. Porque ahí siento que los productores son muy responsables. Porque son quienes eligen a las personas, ¿no? Y a veces te sale y a veces no. Ahora, si te fijas en la historia de los realities, por lo general nos acordamos de los primeros. Nos acordamos del primer Big Brother. Nos acordamos del primer Big Brother VIP. Nos acordamos de la primera casa de los famosos. O sea, siempre creo que son los primeros, ¿no? Sí, hasta RuPaul que lleva miles de temporadas. ¿Te acuerdas de los primeros o de donde hubo las dragas que más fueron? Por ejemplo, Operación Triunfo, el español, hasta acá llegó. O sea, yo me acuerdo que lo veíamos en la señal que era Antena 3 o TV Española. TV Española, exacto. Y yo me acuerdo que fui a ver a mi familia, porque yo tenía familia por allá en aquel entonces. Y todo mundo veía Operación Triunfo, la primera. Y quisieron, y sí, bueno, era donde estaba David Bisbal, donde estaba Chenoa, donde estaba Bustamante. Entonces, pues no estaban tan mal, ¿no? Pues hay que ver cómo va con esta. Pero hay que ver cómo va. ¿Ya nos vamos del live? Lástima que se acabó. Para que escuchen el episodio el jueves. Ah, ok. Escuchen el episodio el jueves y además la semana que entra Oscar nos va a traer todas las novedades de la Comic Con. Oigan, este, hijo, vamos a hablar de The Bear. Deberías de dejarlo tantito. No, ¿verdad? Que escuchen el podcast. Es que vamos a hablar de The Bear, amigos, de la tercera temporada. ¿La acabaste? ¿La viste toda? Sí, por supuesto. Váyanse al podcast, por favor. ¿Qué te pareció The Bear? The Bear me gustó mucho. Siento que la estructura es diferente a las primeras dos temporadas. Me gustó ver como, no podría hablarte de la serie en general, sino más bien de episodios, porque siento que van siendo capítulos de diferentes cosas, de momentos de la vida. Otra vez vemos a Jamie Lee Curtis y el episodio en el que sale ella me parece brutal, sensacional. Es que qué fuerte, ¿no? O sea, finalmente es el origen de todo, la cuna, la casa. Pero además verla a ella, cómo siente tanto, cómo está tan transgredida, tan loca, la relación que tiene con la hija. O sea, ese episodio, me escribieron por ahí que Ale Garcilaso me dijo que le sacó hasta lagrimitas. A mí no me hizo llorar, más bien me hizo como sentir demasiado. No sé, ¿te ubicas qué episodio habló, no? Sí, claro. Ese me pareció brutal, pero bueno, en esta temporada lo que vemos es cómo Carmi empieza a tratar de guiar el restaurante a obtener una estrella Michelin. Entonces todo se enfoca a algún tema de esa manera, y algún tema de esa manera, qué tonta, algún objetivo, y me gusta mucho. También el capítulo en el que cuentan cómo Tina llega a trabajar a The Bear. Ese es mi favorito. Y se relaciona con el hermano. Pero te voy a decir una cosa, estaba leyendo, ¿qué es el que más critican? Que dicen que, pues no sé, que por qué no tienen nada que ver o les parece aburrido. A mí me parece el más entrañable de todos, no es correcto. Sí, el de Jamie Lee Curtis por Jamie Lee Curtis y la situación. Pero este de Tina me parece muy padre, además, como podemos ver. Qué buenos actores son, ¿no? Sin que haya tanto caos los orígenes de The Beef. O sea, cómo era cuando estaba el hermano y todo, sin que sea tanto desmadre. Y otra cosa que me encontré por ahí, Oscar, no sé si tú sabías, es que el actor que sale de Neil, uno de los dos que son como intendentes, él es chef y él es el que les ayuda con todo el tema de la comida. De hecho, hay un episodio de The Bear en esta temporada donde todos los extras son cocineros. ¡Órale! Es correcto. No sé específicamente cuál. Porque hay uno que yo dije, no, este sí es chef, a mí no me engañan. Exacto. O sea, siento que eso es parte como del ejercicio de la serie, el de involucrar, hacerlo como docu, no docu-serie. A mí me encanta la serie, yo creo que es una de mis series favoritas. El ritmazo que traen todo el tiempo. Tiene que ver con la salud mental, finalmente. Que es un tema que sigue siendo tabú. O sea, no es tan común que veamos historias sobre estos personajes que están tan atormentados. Y de esta manera, porque si la ves, entonces se vuelve como el cliché de el que tiene depresión o el que se quiere matar por amor. Y aquí es en la vida. Y finalmente es un... Está increíble porque es un desarrollo de personajes padrísimo que va muy congruente. Siento que también el asunto de los flashbacks apoyan mucho para que el espectador comprenda y entienda el porqué de estos personajes. Y lo único que devela es que no hay una casualidad. O sea, no se sacaron historias de la manga, sino que la serie está muy bien pensada. De hecho, tengo entendido que esta temporada, la tercera y la cuarta las grabaron back to back. ¿A mismo tiempo? El actor dice que se la ha pasado grabando de Barry, que no ha tenido mucho chance más que de ver a Rosalía, supongo. Jeremy White. Pero también he escuchado mucho de que esta serie es menor a la primera y a la segunda, pero yo siento que tiene que ver con que esta temporada está partida en dos, que es esta tercera y una tercera B, que vamos a ver el año que entra. O sea, no vamos a tener que esperar dos años, como en The Boys, para ver en qué va a terminar. Sino aquí ya saben, ya tienen perfectamente mapeado cuándo van a sacar los siguientes episodios que hicieron con esta temporada, porque ya están realizados. Yo coincido un poco, o sea, con que la segunda temporada me parece brutal y esta, si bien es muy buena, no me provocó lo mismo que la segunda. Porque sientes que estás viendo algo anticlimático. O sea, finalmente el desenlace de esta temporada no existe. O sea, queda muy abierto. Yo esperaba un resultado. Claro, claro. O sea, como algo más. Y es esta cosa, todo gira alrededor de la incógnita si les van a dar la estrella, la crítica positiva, porque a partir de eso está la decisión de que se va a mantener el equipo y el restaurante. Porque el tío que lo interpreta Oliver Platt, los tiene condicionados, ¿no? De que tienen que tener esta aprobación. Entonces, a mí me sigue de verdad flipando la analogía que hacen del universo de los chefs y las cocinas de estos restaurantes a la vida misma. que es la aceptación, ¿no? El estar todo el tiempo probándote y el estar todo el tiempo buscando la aprobación de los demás. O sea, me parece de verdad brillante. Por cierto, me invitaron a la comida que fue ahí en Puyol. Ya vámonos, por favor. Que fue la presentación de... Brillosa, sí. De Devere. Y fue una comida... Yo, la verdad, yo no soy muy foodie. O sea, yo sí me da hambre y me como una hamburguesa deliciosa. Yo no... Está bien. Hay amigos que viajan y van pensando en qué restaurante van a comer. Y luego me dicen, oye, reservación en tal restaurante, un poco como en la serie. Pero ahora que fui a la degustación ahí en Puyol, con Olvera y todo su equipo, sí, creo que fue una activación, y no es porque me hayan invitado, sino creo que fue una activación muy propia a la serie porque hicieron una demostración de lo que sucede. Hubo un tour a la cocina, y aparte hicieron el menú degustación, que es por lo que es famoso Puyol. Está el mole ese que tiene tan, ya sabes, no sé, cocinándose... No, 360. Creo que llega a los 300. Pero hay uno que es de 100 chiles o algo así. No, esto es de días, que es de tiempo que se está marinando. Entonces, es delicioso, la verdad. O sea, realmente, sí te cae el 20 de el arte que es la cocina. Sí, fíjate que en la serie hay un momento en el que le pregunta a un maestro, a Fraser, estoy trauma con Fraser, a Carmi le pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué decidiste cocinar? Y entonces empieza a hablar de la nobleza de la cocina, de cómo nutren a la gente y todo, y se me hizo un discurso muy bonito. Pues es que sí tiene razón. O sea, finalmente cocinar tiene que ver con el hecho de compartir. O sea, es muy raro que cocines para comértelo tú, salvo Tere, si me entiendes, que puede prepararse un platillo para ella solita. Pero realmente cocinas para ti, para compartir. Sí. Y para pasar un momento con alguien, ¿no? No, y es algo, está increíble, porque sí es un acto que requiere toda tu atención. No puedes estar cocinando algo distraído, porque o se te quema, ¿no? O no está bien condimentado. Tienes que tener tu atención al 100. Ahora, yo la verdad, a mí se me quema el agua, ¿eh? O sea, soy... Debería de hacer un Masterchef, Heraldo. Aquí deberíamos de hacerlo en Gastrolab. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo sí me gustaría tomar unas clases de cocina. Yo sé que llegué tarde ya. No, que es tarde, Oscar. Pero estoy muy influenciado por The Bear, honestamente. Sí quiero tomar clases de cocina. Hágalo, Oscar. Que nos recomienden, ¿no? Unas escuelillas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Oscar, el chef. Y luego puedes tener después tu podcast de cocina, Oscar. No, no pa' tanto. Sí, sí estaría increíble. No pa' tanto. Bueno, yo te nomino. Es un exitazo, ¿no? Todo el mundo de la cocina. Sí. Sí se consume muchísimo. Sí. Bueno, pues llegamos al fin. Ahora sí. Ah, tenemos audios. ¡Adiós! ¡Uh! El primero es de Klandiago. ¿Klandia? Klandiag. Klandiag, ¿cómo estás? Hola. Que gusto saber de ti. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Muy bien. Pues yo aquí nada más saludando a su súper, hiper, mega fan. Ah, igualmente. Me encantó su último programa. Gracias. Corrí y salí luego a ver Maxine. Me gustó mucho la peli. Ajá. Luis Ralfus. No, me la han recomendado. La verdad es que está un poco loca, pero me gustó bastante. Seguramente me va a gustar. Y también fui a ver la favorita del rey con Johnny Depp y también me encantó. Las dos te las debo. Así que, pues ahí me cuentan si ya las vieron, ¿vale? No, ninguna de las dos. Les mando besos. Cuídense mucho. Bye. Sabemos perfectamente de qué hablas. Bye, bye. Gracias por tu mensaje tan amoroso. Ninguna de las dos he visto. Fíjate que el otro día me topeco en la favorita del rey en el avión, pero estaba tan cansado me quedé jetón, la verdad, honestamente. Y luego el Tuesday me invitaron porque hubo una función especial. Sé que anda por ahí la película y sí he escuchado de todo. Y sí dicen que es muy rara, pero rara para verla. Rara padre. Es correcto. Ok. Josué Ponce, ¿cómo estás, querido amigo? Hola, Oscar y Mon. Aprovechando que una escucha pidió hate, pues yo le voy a dar el gusto hablando de la serie El Oso. Hasta hoy voy en el séptimo capítulo de la primera temporada y me estresa la serie. Me estresa el cómo regurgitan los personajes. Ribotril llama a casa. Toxicidad laboral, autocompasión en todos y cada uno de los capítulos. Que si el hermano se suicidó, que si les dejó deudas, que si no se valoran como chef, que si se sienten menospreciados. Gritos y gritos cada cinco segundos en la cocina. Uf, demasiado estrés tengo en mi trabajo como para ver más de lo mismo en una serie que para mí está sobrevalorada. Un saludo. Primer lugar, cambiar de trabajo. Me dejaste pensando, como dice un amigo por ahí. Leo, ¿qué haces en el resto del día? Es que dice, me dejaste pensando, Oscar, con eso que dijiste. ¿Y el resto del día qué haces? Pero sí, me dejó pensando. A ver, ¿no es una serie para todos? Lo que dices sí pasa en la serie. Sí puede ser un poco molesto esta cosa de los gritos, porque de repente, vaya, en eso está fundamentada la serie finalmente, que es, siempre hay gente platicando. O sea, salvo el primer capítulo que es buenísimo, del tercero, que es en silencio. Pero es eso, te mueres de hambre. Y es en silencio. Realmente estás como entendiendo por qué la personalidad del protagonista. Pero sí, no es una serie para todos. Y justamente eso que dice de que te da mucha ansiedad, pues sí, creo que justo eso es lo que pretende, como bien decía Oscar hace ratito, es de la salud mental y todas estas cosas. Y es lo que es estar en una cocina. Y al final los problemas que refleja, se reflejan en la vida real. No sé, entiendo tu hate. Mi mamá tampoco la aguantó. Mi mamá me dijo, ¿qué onda? Mi esposo no la ha visto conmigo. Y cuando pasa y me escucha viéndola, me dice, es que no se callan. Y yo, pues sí. Es que empiezan hablando y luego terminan gritando. Sí, hay mucho grito. Ahora, si le entras a eso, es fascinante. Sí, exacto. La verdad. Por ejemplo, el capítulo de la cena familiar. La Navidad. Que es maravilloso. Que es con Jamie Lee Curtis, por cierto. Y luego también la cantidad de actores que hacen cameos. Cameos. En esta tercera sale Josh Carnett. Lo están resucitando porque es el protagonista de la nueva película de M. Night Shyamalan. Que tengo muchas ganas de ver. Que dicen que quedó increíble. Y aparece en un personaje muy importante porque es el novio de la esposa del primo. Es correcto. Y que viene a formar parte del conflicto de este personaje porque tiene una hija y puede ser este un papá apostizo. Pero te das cuenta que es un buen tipo, ¿no? El personaje que interpreta a Josh Carnett. Y la esposa también se da cuenta que el primo al final era buen papá o es buen papá con los cambios que está teniendo gracias a lo que le está provocando. Son perfectos, entiéndanos, de verdad. Ténganos paciencia. Denos chance de ir a terapia. Pero realmente, muy en el fondo, somos buenas personas. A veces. Tere no opina lo mismo. Oigan, nos escuchamos la próxima semana. Amigos, les voy a contar todo lo que pasa en Comic Con. Ni vean sus redes sociales porque yo voy a estar ahí. Tranquil, trae los videos, Oscar. Yo les voy a decir que si realmente pasó. Porque no te sucede ahora que es pura mentira todo lo que ves, ¿no? Gran concierto dio Karol G, que no sé qué. Y luego ya ves los reportes que no fue tanto, ¿no? Que no fue tan grande. O se llenó tal lugar y fueron, y te das cuenta que no fue tanto, ¿no? Estamos en la era del hype. Sí. En la era del hype y de vender la nota clickbaitera. En la era del clickbait, exactamente. Aquí podríamos poner. Pero yo les voy a contar todo lo que sucede en Comic Con, amigos, la próxima semana. Así es que los esperamos a todos. Vamos a poner Oscar se desnuda. Se desnuda del alma. Se desnuda del alma en medio del age hall en la presentación de The Boys. Adiós. 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 Adiós.